Música En la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, UNEFA, se llevó a cabo el proceso de registro y entrega de certificados de discapacidad a personas con estas necesidades. El Estado debe garantizar, con la participación solidaria de familia y sociedad, la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoción de formación, capacitación y acceso al empleo, acorde con las circunstancias de personas con algún tipo de discapacidad. En la ley para las personas con discapacidad, la discapacidad se divide en cinco. Es físico-motora, auditiva, visual, intelectual y hay una que es la múltiple. Porque puede ser que haya personas sordos, ciegas, puede ser que existan personas paraplégicas o con una hemiplegia, pero que además tengan un compromiso intelectual o que sean sordos o que sean con disminución de la parte visual. Eso entonces engloba en la múltiple. Ha existido ahorita algo que ha proliferado, una propuesta desde el Ministerio de Educación, que es la diversidad funcional. Pero es una propuesta. Hasta ahora la ley dice ley para las personas con discapacidad. Significa personas con discapacidad según el artículo 81 de la Constitución Nacional. Se hizo todo un parlamentarismo de calle. Se le preguntó a mucha gente en todo el territorio nacional y se llegó al consenso que tenía que ser personas con discapacidad. Porque antes que todo son personas y después tienen una condición, no tienen una enfermedad. Hay personas que tienen discapacidad que son totalmente sanas. Lo que pasa es que tienen la disminución de una de sus capacidades. La ley para las personas con discapacidad lo que busca precisamente es apoyar el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Te voy a generar o te voy a decir algunos ejemplos. Al obtener la certificación o el carnet, obtener una discapacidad, ellos pueden disfrutar de medio pasaje, por ejemplo, en los boletos aéreos. También cuando hay una persona con discapacidad y presenta su carnet, la atención a esa persona en el aeropuerto tiene que ser primordial. Entonces se le dan una serie de condiciones para poder facilitar su desarrollo dentro de las instalaciones. Si una persona con discapacidad llega a la universidad, automáticamente en este momento se está utilizando el 1%. Significa que ingresaría directamente a la universidad. Tenemos en la ley algo que se llama el 5% para inserción laboral. Todas las compañías deben inscribirse en el CONACDI, registrarse y deben aportar, colocar, insertar en su nómina un no menos del 5%. Significa que una empresa que tenga 100 trabajadores debería tener en su fila 5 personas con discapacidad. Es importante acotar que muchas empresas hacen esto, inscriben, registran y llaman a su fila a las personas, pero es abogado. Se graduó de abogado y tiene discapacidad físico-motora y lo colocan como a sacar fotocopias. No, nosotros estamos luchando porque si él es abogado y si tiene todo el perfil para ser abogado debe ejercer su profesión. Si es médico, si hay ingeniero, en este momento tenemos un sinfín de personas con una profesión y deberían ejercer esa profesión. El significado que tiene la ley de personas para las personas con discapacidad que tenemos en Venezuela es un instrumento legal el cual es muy útil para la inclusión de la persona con discapacidad al proceso productivo del país. Es una ley que tiene sus beneficios y aporta los derechos de las personas, así como los deberes. Lo que pasa es que esa ley no la debemos dejar ser letra muerta, sino tenemos que ser nosotros mismos, las personas con discapacidad, las que debemos protagonismo a la ley. Bueno, la actividad de hoy es la certificación con las personas del CONACDI, la gente que viene de Caracas, para dar la carnetización, la certificación de las personas con discapacidad en el Estado. El CONACDI viene haciendo un trabajo desde hace cuatro días en el eje panamericano, certificando también, donde se han logrado más de 500 certificaciones y hoy se está haciendo en el municipio de Libertas. Esto previo a los informes médicos que se hacen anteriormente para poder venir a buscar el carnet. Queremos hacerle recalcar que los carnets se dan en Caracas y hoy está haciendo un esfuerzo inmenso conformado con el CONACDI, conformado con la misión José Gregorio Hernández y con la vocería de las personas con discapacidad en varios municipios, haciéndose esta jornada para ser certificados. Se movilizó un equipo humano y maquinaria para que vinieran al Estado de Mérida a hacer la certificación. Y se hizo y se logró a nivel de tres, de cuatro municipios. Esto gracias al gobierno revolucionario y bolivariano de nuestro comandante Maduro y de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. La Ley para Personas con Discapacidad establece el desarrollo integral para las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los derechos humanos y la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la familia. Gracias por ver el video.